Sería fácil caminar si a cada paso que quiero dar no tropezara contigo Sería sencillo continuar si no te vieras sin cesar en el aire que respiro Sería fácil no llorar, intentarlo superar y no correr detrás de ti Donde quiera que haya sido, pero lo tengo que aceptar que la verdad es un puñal No vendrás para curar la herida abierta en mi destino Sería fácil despertar si el hueco abierto en tu lugar no ardiera aquí, al lado mío Sería perfecto no sentir más, desterrar la necesidad sin dejar de ser yo mismo Pero lo cierto es que ya está, nada podrá seguir igual Mi alma rota va a arrastrar tu imagen viva por el camino Porque lo tengo que aceptar, sin ti mi vida es poco más que un simulacro en realidad Un grito ahogado en el vacío Yo te querré sin corazón, sin esperanza, sin razón, aunque no tenga sentido Inevitable sin parar, te de querer sin voluntad, en cada cuerpo que haga mí Yo te querré sin solución, hasta agotar el corazón y no me quede ni un latido Será imposible que este amor, que es mi manera de sentir, por mucho que hoy te diga adiós Descansa en paz, descansa en paz, en el olvido Yo te querré sin corazón, sin esperanza, sin razón, aunque no tenga sentido Inevitable sin parar, te de querer sin voluntad, en cada cuerpo que haga mío Yo te querré sin solución, hasta agotar el corazón y no me quede ni un latido Será imposible que este amor, que es mi manera de sentir, por mucho que hoy te diga adiós Descansa en paz, en el olvido Descansa en paz, en el olvido